Hola, soy Irai Rodríguez Camejo y yo, Jorge Ángel Alarcón Ramírez. Somos alumnos de la maestría en competencias profesionales para la educación física. Este es un trabajo del seminario Planeación Didáctica de la Educación Física, a cargo del maestro Víctor Hugo Mesa Cruz. El presente video queremos que sirva como apoyo para los docentes que necesiten organizar y planificar sus clases de educación física, mostrando dos metodologías de planeación que permitirán a los colegas un mayor panorama de cómo se estructura una sesión, acorde a las necesidades de sus alumnos, tomando en cuenta el diagnóstico del grupo, el contexto y el plan y programa vigente. La educación física, de acuerdo al plan y programa de aprendizajes claves, se concibe como una forma de intervención pedagógica que contribuye a la formación integral de niñas, niños y adolescentes, al desarrollar su motricidad e integrar su corporeidad. La planeación debe entenderse como una herramienta que permita al docente marcar una ruta sistemática para alcanzar sus objetivos, siendo consciente de los aprendizajes esperados que busca lograr en cada sesión, de manera adaptable y considerando la realidad económica y social de cada alumno. Sus componentes principales para el diseño son datos generales o de identificación, donde va el nombre de la escuela, asignatura, grado y grupo, ciclo escolar, nombre del docente, los elementos curriculares, el eje curricular, componente, el aprendizaje esperado, los métodos, las actividades, las estrategias, material, tiempo, evaluación y debe de ser sobre todo bajo un enfoque formativo. Es importante recordar que para planear siempre debemos centrarnos en el alumnado y en su contexto como punto de partida para el diseño de actividades. De aquí tomamos los aprendizajes claves, los cuales nos darán tres aspectos importantes de nuestra planeación, los contenidos a trabajar, la evaluación y las situaciones de aprendizaje a desarrollar. La planeación inversa ayuda a centrarse en los procesos de aprendizaje como un fin, en lugar de centrarse en la enseñanza. Para ello, debemos sugerir algunos puntos para realizar la planeación mediante esta metodología, no sin antes recordarte que al iniciar a planear debemos tener bien claro que lo haremos para el alumnado, así que debemos ser muy conscientes de su contexto en sus distintos puntos, no solo en el motriz o cognitivo. De esta manera, conocemos sus estilos de aprendizaje, el apoyo familiar, sus creencias religiosas y demás factores que influyen en el aprendizaje. También es importante, como docente, tener dominio del propósito, el enfoque de la disciplina y los aprendizajes esperados que desarrollarás, partiendo de las necesidades e intereses del alumnado. A continuación, te mencionaremos cuatro puntos a tener en cuenta. Uno, tener a la mano el diagnóstico de la competencia motriz del alumnado, como punto importante de partida. También debemos tener un instrumento que nos permita reconocer las características del grupo, como de los aspectos económicos y sociales del alumnado. Esta parte es fundamental para que en conjunto estos dos aspectos nos permitan conocer la situación actual del grupo y cómo planificar para ellos. Dos, situación de aprendizaje. Con base en los aprendizajes esperados marcados en el Plan y Programa de Aprendizajes Clave de Educación Física, establecer una situación de aprendizaje. Una situación didáctica es el reto que, planteado de manera pertinente, genera el estado, condición o disposición de una persona que espera lograr un aprendizaje mediante su interacción en una comunidad de práctica. Esto debe producir movilización de saberes que motiven al alumno en su interés de aprender. Recuerda que podrás trabajar una o más situaciones de aprendizaje en una unidad didáctica. Tres, diseñar la secuencia de actividades. Una vez teniendo claro nuestro punto de partida y definido nuestro punto de llegada, es decir, dónde observaremos la manifestación de nuestro aprendizaje esperado, En este punto, plasmamos aquellas actividades, estrategias y tiempos que usaremos para lograr los aprendizajes. Dichas actividades deben plantearse de manera gradual y progresiva, fomentando la colaboración y la promoción del movimiento. 4. Evaluación. ¿Para qué evaluar? Sin duda, uno de los fines de la evaluación es identificar el logro de aprendizajes en el alumnado, pero no es el único fin. Debemos ser conscientes de que la evaluación tiene la intención de ser formativa, es decir, de retroalimentación al alumnado. En este apartado, expresaremos los instrumentos con los que probaremos y valoraremos el aprendizaje del alumnado. ¿Qué es el aprendizaje del alumnado? Se conceptualizan como un conjunto de acciones articuladas para resolver un problema del contexto buscando beneficios o servicios. Con base en la colaboración y la cocoración de saberes, tienen un enfoque formativo y favorecen el aprender a emprender. Estos constituyen una forma de trabajo dinámica, interactiva y enfocada a problemas de contexto personal, social, cultural, artístico, deportivo, ambiental, ecológico, laboral, disciplinal y científica. Hacen más sistemática la planeación. Los estudiantes aprenden a enfocarse en situaciones, problemas y retos para la vida. Se abordan de manera articulada los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Un ejemplo, de acuerdo al diagnóstico por la pandemia y al fácil acceso a la tecnología, la problemática detectada es que el alumno ha adquirido hábitos sedentarios. Debido al confinamiento, se dificulta el asistir a espacios recreativos donde pueda realizar actividad física. Un título a trabajar sería, retos de las redes sociales, lo vincularíamos con vida saludable. Buscaríamos erradicar el sedentarismo mediante el uso de redes sociales, donde el alumno buscaría los retos que hay en Facebook, YouTube, TikTok u otras. El alumno explicaría a sus compañeros cuáles se encontraron y cómo se realizan para que ellos los puedan reproducir. Durante la pandemia, te recomendamos agregar varias actividades y estrategias con la finalidad de que el alumnado tenga la posibilidad de continuar con las clases de educación física. Recuerda que nuestro estado tiene una variedad de contextos sociales, por lo tanto, debemos pensar en dos tipos de situaciones. En el contexto que tiene Internet, puedes usar aplicaciones como Teams, Google Classroom, Zoom y Moodle, que te permiten tener clases sincrónicas. En contextos donde no hay Internet, puedes realizar un cuadernillo de actividades con las metodologías de explicado para enviar a tu comunidad. También puedes apoyar tu trabajo a distancia con la radio y la televisión, donde se transmiten clases que propone la Secretaría de Educación Pública. Con esto, concluimos. Esperemos que este video sea de apoyo para todos los docentes que necesiten planear una clase de educación física. Logrando dar un mejor servicio a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¡Hasta la próxima!